Hoy en día hay muchos sueños estancados porque la persona miró malos obstáculos, miró malos que no tenía que lo que tenía. Cuando Dios te llama a hacer algo, Él no está pensando en tus recursos sino en los de Él. Dios no te escogió porque tú eras bueno, Dios te escogió porque Él puso algo bueno en tu vida. Alabado sea Dios. Dios, cada vez que avanza hay incertidumbre y no estará seguro si tendrá éxito o no. Cada vez que nosotros avanzamos, encontraremos obstáculos que nos van a querer hacer devolver, que nos van a querer hacer que no creamos que lo que Dios está diciendo se va a cumplir. Esos obstáculos siempre van a estar, esa farta de cosas siempre van a estar en el camino de aquellos que están avanzando por fe. Si tú esperas tenerlo todo para luego marchar, tú no tienes fe, tú tienes lógica. Si tú esperas tener los recursos para comenzar a construir todos los recursos, entonces tú no estás caminando por fe. Un acto de fe es caminar aunque no sienta, aunque no vea, aunque no oiga. Cuando tu proyecto tú lo puedes financiar con tu fuerza, no viene de Dios, viene de ti. Pero cuando tu proyecto tú no tienes los recursos ni la fuerza para financiarlo, es Dios. Porque Dios es quien te va a dar la revelación de ese proyecto. Y Dios es quien te va a dar los recursos para que tú avances en ese proyecto. Tienes que aprender a obedecer a Dios aún en las pequeñas cosas y avanzar. Entonces hoy el punto a tratar y el punto que vine a tratarte para concluir es, fe es avanzar. Si notas que no estás avanzando es porque dejaste de caminar por fe. Si notas que tu ministerio no trasciende, no crece, es porque dejaste de avanzar, dejaste de creer. Las personas que dejan de avanzar se estancan. La persona que se estancan literalmente se mueren espiritual, se mueren, se secan. Entonces hoy quiero hablarle a todas esas personas que se sienten estancados, que se sienten que no avanzan. Significa que no estás actuando, no estás hablando, no te está moviendo por fe. La fe te saca de todo estancamiento. Dios es el Dios que abre camino en el desierto, que da río en la soledad. Dios tiene todos los recursos. Mira, Israel, a pesar de tener a Dios de su lado, de tener todo el recurso disponible, el poder, la victoria, Israel decidió no creerle a Dios. Esa generación de 20 para arriba no entró a la tierra que fluye leche y miel porque le faltaba a Dios, porque no tenía ambición, porque no tenía sueño. Simplemente no tenían fe, no confiaban en Dios. Esa falta de fe le hizo a ellos retroceder. Es increíble. Estaban cerca del Jordán para cruzar a Jericó, pero su falta de fe lo atrasó en vez de llevarlo a un avance. Y hoy en día hay muchas personas que están tocando la bendición, pero no completan porque dejan de actuar, dejan de caminar por fe. Por eso hoy quiero poner esta palabra en tu corazón. Fe es avanzar.